A poco que debutó, parado, parado La doce fue que corrió, parado, parado Su sueño tenía una estrella Llena de gol y gambetas Y todo el pueblo cantó, parado, parado Nació la mano de Dios, parado, parado Llegó alegría en el pueblo Regó de gloria este suelo Para el número uno del mundo